Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo, que seas mi universo Que seas mi universo, que seas mi universo Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente, que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas, quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana Que seas mi universo, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo, que seas mi universo, no quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento Y lo que pienso y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana Que seas mi universo, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu presencia y tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en la mañana y la luz en mi ventana Que seas mi universo, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana Que seas mi universo, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu presencia y tu presencia y tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo Que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo